Tecatito Corona Nueva etapa con el Sevilla en la Liga Española Se ve que Lopetegui le tiene bastante confianza al mexicano Es algo bueno para seguir acumulando partidos y retomar su extraordinario nivel Que lo llevó a ser el mejor jugador de Portugal ¿Qué te parecen los minutos de juego disputados por el Tecatito? ¿Te gustaría verlo de titular? Deja tu comentario Te leo De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales En la descripción te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva Hasta la próxima